Si lo digo no soy yo, nos hubiésemos quedado cantando, ¿verdad que sí? Dios me los bendiga, Dios les guarde tremenda responsabilidad. Entonces ahora, llevarnos la palabra del Señor luego de exaltar y adorar su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, esta noche deseo comenzar compartiéndote la experiencia de los nombres del Señor en mi vida. El día de hoy hemos tenido que agarrarnos fuerte, asirnos del Señor. ¿Sabe de quién? De Jehová Zitqueno. Bueno, ¿quién es ese? ¿Usted no se acuerda? Bueno, yo se lo voy a recordar. Justicia nuestra, mi justicia. Es interesante cuando uno no tiene base de que agarrarse, que Dios se haga presente en la vida de uno. Cometemos errores, hacemos cosas que se supone que ya no hagamos. Y de repente nos encontramos desnudos. La culpa asedia, el enemigo susurra, la vida se ríe, se burla y no hay más nada que hacer. Sin embargo, me pareció ver la experiencia de José cuando Jehová Zabaut se le presentó ante un escenario incierto. Dios se aparece delante de uno. Al corazón sube la palabra que hemos aprendido. Le aconsejo que lo ponga en práctica. No habría de ninguna manera, o sea, no hay posibilidad, no hay arreglo, no hay manera de uno sin Jesucristo pararse aquí en esta noche a compartir con ustedes la palabra del Señor. Si no es porque Dios no recuerda en dónde nos ha colocado, no por nuestros méritos, sino por lo que es Él. Necesitamos seguir en esa práctica, al igual que necesitamos seguir mencionando los países, seguir intercediendo por las naciones. Las noticias internacionales hoy mencionan no solamente el repunte en Puerto Rico, en Estados Unidos, que es lo que escuchamos a diario, Texas, Florida, sino, ejemplo, Israel. Israel tomó la decisión de cerrar de nuevo la nación, de cerrar las playas, de cerrar todo atractivo, todo lo que pueda ser entretenimiento y turismo por el repunte que ha experimentado. La noticia resaltaba la masa que salió a la calle a quejarse y a criticar al presidente o primer ministro. En India se acaban de colocar en la tercera posición como si hubiese competencia en cuanto a los casos positivos del coronavirus. Y mencionaban algunas de las provincias y la nota resaltaba la pobre ayuda a estos lugares en cuanto a salud se refiere. Hay que orar. Siguen los terremotos en muchos lugares, los volcanes. Siguen las plagas, sigue el virus, la hambruna, la economía incierta, siguen los tifones, el granizo, inundaciones terribles. Hay mucho por qué orar. Y amado, esa es la razón de la iglesia, el tomarse tiempo, más allá de pedirle a Dios por uno, el colocarnos en la brecha. Quiero resaltar esta noche y en los próximos segundos te digo donde vamos a leer el trato de Dios con el hombre. Según te testifico, deseo entonces, predicar. Vaya conmigo al libro de Hechos, al capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Mientras reflexionaba en los días que Dios trató conmigo esta palabra, llegó esta idea o este pensamiento, no me había dado cuenta. He predicado sin número de veces de Pedro, desde aquel llamado que le hizo cuando compartía con su hermano Andrés, hasta lo que es la segunda, lo que se conoce como la segunda pesca milagrosa. Hemos mencionado de vez en cuando la predicación inicial, la conversión de los 3.000. Hemos hablado, pero nunca le habíamos dado continuidad a la experiencia del hombre que en el capítulo 2 del libro de Hechos recibe el bautismo del Espíritu Santo, provoca una masiva conversión e inquieta a los líderes de Jerusalén a llamarlo y amenazarlo para que desista del nombre del Señor. El resultado de esa amenaza, otra vez el Señor desciende, llenando a sus discípulos, a los apóstoles del Señor, con fuego y poder de su Espíritu Santo. En el capítulo 10, al hombre que se le entrega las llaves, al hombre que se le entregan esas llaves, se le va a permitir conocer algo nuevo. Aquellos 3.000 y todo lo que había experimentado hasta ahora era en el núcleo de los apóstoles y en el núcleo de lo que era Jerusalén. Quizás todavía no habían entendido Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Capítulo 10, el versículo 13. Quiero que leas conmigo, por favor, en la experiencia de Pedro en casa de Simón el Curtidor, en un momento en que tiene hambre, en que solicita algo de comer, tiene una experiencia que mencionaremos ya mismo, pero la palabra del Señor en respuesta a la experiencia dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le vino una voz, levántate Pedro, manda y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Padre, gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna a trampa vacía, tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Recibe el honor, la gloria, la alabanza. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre. Nos sentamos a la mesa, mesa que tú has de servir de esa palabra que proviene del cielo. Sé que saldremos diferentes, saldremos ministrados, los edificados. Decirle, repito, la gloria, el honor y la alabanza. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Insistimos, ¿sí? Insistimos en la razón de ser, del mensaje. Insistimos en una respuesta, insistimos en una determinación de conocer al Señor. De acabar con las ideas, con los conceptos deformados, con toda esa equivocación, con toda esa imagen que hemos arrastrado por mucho tiempo. Escenario en que nos encontramos, Pedro está en casa, como mencioné, de Simón, el cultidor, que da allí, le da hambre y en lo que le prepara el alimento, recibe o tiene una experiencia, un lienzo inmenso, baja del cielo, parece y baja del cielo. Y en él se dibujan sin número de animales, de reptiles, de cuadrúpedos, de aves, que resultan ser prohibidos por la ley. Resulta, resulta que Pedro nunca los había comido. y a Pedro eso le causa confusión, a Pedro eso le causa inquietud, se estremece, me imagino que se sacude y Pedro pues tiene que responder a esa voz que le está diciendo, Pedro, levántate, mata y come. inmediatamente Pedro dice, Señor, y aquí está una de las primeras ideas que quiero transmitirte, que quiero que añadas, que quiero que medites, porque le está diciendo, Señor, le está llamando a donar y al Señor no se le dice que no, sin embargo Pedro le dice no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Anteriormente he enseñado, he recordado contigo que Dios nos invita cuando hablamos con él a hablarle tranquilamente y expresar lo que pensamos y sentimos. El Dios omnisciente conoce nuestras palabras aún antes de las que podamos expresar y lo hacemos permitiéndole a Dios entonces el enseñarnos, el instruirnos, el modificar, el aclarar nuestras dudas, le hablo, le expreso, le digo y Dios va a qué enseñándome y se va perfeccionando en mi oración hasta que logro esa afinidad del Espíritu en donde Jesucristo dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado. Al principio habrá choque habrá conflicto ¿por qué? Porque pediré según mis delentes pediré según mis necesidades según mis ideas según mi crianza mi carácter mi estilo pero Dios promete que en esa sinceridad perfeccionarse hasta que podamos ir cónsonos unánimos en su voluntad respecto a la oración en este momento esta historia no está muy lejos de esa afirmación pero es el hombre que había experimentado a Jesús de una manera sin igual había sido él nunca se le había ocultado conocía al Señor él sabía que ser sincero no traería consecuencias negativas sino que todo contrario lo acercaría más a su Señor este es el hombre que maldice este es el hombre que la noche antes le corta la oreja al cielo del sacerdote este es el hombre común este es el hombre impulsivo y en este momento luego de haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo como mencioné al principio en el capítulo 2 en el capítulo 4 o sea en dos ocasiones quizás tres quizás cuatro que no son relatadas se encuentra este escenario y la voz que está conociendo le dice levántate mata y come y de repente el que estaba ahora del lado del pentecostés el que ahora está del lado de la gracia manifiesta un concepto de la ley no puedo comer eso porque nunca ha entrado a mi cuerpo algo inmundo está diciendo está diciendo yo obedezco la ley que hermoso cuando puedo ser sincero con el Señor que hermoso cuando acabo entiendo que se trata de él y no de mí el capítulo 10 y el capítulo 11 cuando usted busca información en libros en teólogos en opiniones de otros predicadores se enfoca más en el problema que hubo en Jerusalén al enterarse que Pedro entró en casa de aquellos gentiles porque ningún judío lo había hecho y puede que yo llegue allí pero más me interesa no la opinión de los demás sino en lo que estaba ocurriendo en el corazón de Pedro porque es algo que debe de ocurrir en nuestro corazón también usted escuchó lo que dije de Pedro él no está todavía del otro lado ya Cristo había muerto y resucitado ya el bautismo del Espíritu Santo había descendido en los hombres confirmando que el Padre había aceptado de manera total la obra reventora de Cristo la resurrección confirmaba que aceptaba el sacrificio el bautismo de Pentecostés confirmaba la iglesia Pedro ahora está bajo la gracia pero en su interior había un concepto de religión una idea religiosa todavía no había dado el paso por completo el portador de las llaves sobre quien sería edificado ese ministerio apostólico oye cuántas veces tú y yo aún cuando vengo diciéndote que en este tiempo Dios nos ha interrumpido que en este tiempo Dios busca admiración que hay que dejar a un lado las ideas y los conceptos que tenemos los patrones que adquirimos lo que considerábamos que era el orden correcto de la adoración lo que considerábamos que era el concepto del culto lo que considerábamos que era lo correcto en nuestros atavios y vestimentas porque Dios está requiriendo una adoración sincera y cuando digo adoración me voy más allá del cántico al servicio a serle útil y no estoy hablando del libertinaje ni me voy a permitir llegar hasta allí porque Dios conoce las áreas que está tratando contigo y conmigo Pedro el apóstol Pedro le dice a su señor no no puedo comer lo que nunca antes he comido ocurrió tres veces y pudiéramos decir que la experiencia es fuerte sobre este hombre sin embargo me parece que la repetición del escenario del evento de la enseñanza lo que denota es la rapidez con la que viene el examen a la vida de Pedro a veces nos ocurren cosas oye con una ligereza con una repetición y no nos percatamos que Dios nos está llevando a prisa volvió la voz a él la segunda vez pero en esta ocasión no le dijo levántate Pedro mate come le dijo lo que Dios limpió no lo llames tú como no lo llames tú como entonces no sé si yo pueda entender captar como yo aprendí y capté que esto no se trataba de de comer un reptil de comer un cuadrúpedo de comer algún ave o animal que se consideraba inmundo sino se trataba de esas ideas y conceptos que en el corazón nos hacen ver menos delante del Señor le estaban aclarando a Pedro algo poderoso le estaban diciendo a Pedro la base del evangelio le estaban diciendo Pedro tienes que entender algo lo que yo hice lo que ocurrió ese día en que tú me maldiciste en que tú me rechazaste en que tú te fuiste a llorar eso que ocurría en esos tres días provocó no solamente que ustedes no solamente que los judíos sino toda la humanidad fuera restaurada delante del Señor que está diciendo a Pedro Pedro limpie la humanidad limpie toda la tierra restauré toda la tierra la tierra fue regenerada la tierra fue aleluya reivindicada y yo quiero que entiendas que lo que yo hago no se puede llamar común ni inmundo te tengo noticias de parte del Señor deja de menospreciarte deja de menospreciarte deja de señalarte deja de criticarte porque fuiste limpiado se acuerda la experiencia de la intimidad con los discípulos Pedro tiene que estar recordándola se acuerda Pedro ay lávame de pies a cabeza y le dijo no si ya tú estás limpio Pedro lo único que hay que limpiarte son los pies y de repente le están diciendo Pedro quiero que te enteres de algo yo te hablé de limpiar que ustedes estaban limpios en el aposento pero te estoy diciendo algo mucho más poderoso luego de mi muerte y de mi resurrección luego de haberme sentado a la diestra del Padre hoy no quiero dejar de saber que yo limpie no solamente a ustedes sino a toda la humanidad que limpio a ti me limpio a mi dejemos de menospreciarnos dejemos de entretenernos con trivialidades dejemos de analizar las cosas con el sentido religioso que estaba traicionando a Pedro y evitando que los gentiles conocieran el Evangelio dejemos oiga dejemos la trivialidad que tanto nos ha detenido que nos ha impedido el ver a Dios manifestarse mire el escenario en ese capítulo 10 se presenta a quien en cesare a un hombre llamado Cornelio centurión de repente yo estoy seguro que a Pedro se le recordó por el Espíritu a nosotros también por el Espíritu que Jesús trató como un centurión se acuerda de la experiencia señor mi hijo está oye tengo un oficial gravemente enfermo cuando Jesús si quería ir le dijo no no tú no tienes que ir a mi casa solo oí la palabra y ese oficial ese siervo sanará y Jesús sorprendido por la fe oye hace el comentario y el centurión que le dijo saben que es lo que pasa Jesús que yo también soy hombre que tiene gente bajo autoridad y si yo digo van ellos van y si yo digo ven ellos vienen estaba reconociendo aquel centurión aleluya el poder y la autoridad que había en Jesús ahora se nos está presentando otro centurión para que tú y yo aprendamos para que tú y yo recordemos para que tú y yo no sigamos permitiendo que el escenario de nuestro interior la religiosidad los conceptos deformados los miedos y las inseguridades el hay bendito la indiferencia incluso la rendición con imposibiliten de ver al que está en autoridad operar a través de nosotros el centurión de la compañía la italiana no sabía ahí lo dice dice que era temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre ¿sabes lo que le llamamos hoy? simpatizante del evangelio ¿sabes como lo llamamos hoy? alguien que gusta del evangelio este hombre tuvo una visión ¿sabes que hay gente que está teniendo visiones esperando que gente como tú y como yo le prediquemos? y nosotros sumergidos en nuestra razón y en nuestro sentido común analizando todo lo que vemos y todo lo que escuchamos este hombre tuvo una visión este hombre tiene un ángel a la hora incluso lo dice en la hora a la hora novena del día el ángel le hablaba y le decía que sus limosnas que sus oraciones habían subido al cielo que poderoso por favor alguien que se coloque en la perspectiva correcta este hombre habrá escuchado de Jesús en un centurión quizás no quizás sí este hombre lo que sí nos dice en la Biblia era que oraba y ofrendaba a Dios al Dios de los judíos al Elohim Israel y un ángel se le presenta sin ser judío siendo romano y siendo centurión y sin haber aceptado a Cristo todavía un ángel se le presenta y le dice tus oraciones y tus limonas subieron al cielo se sabe que si nosotros no hablamos Dios se revela Jesús dijo si no me alaban los hombres me alabarán las piedras como había el conflicto pero era necesario que el conflicto se rompiera Dios se le muestra a este hombre y Dios le dice yo necesito si tus oraciones llegaron al cielo tu limona llegó al cielo pero yo necesito que vayas a buscar a Pedro a quien yo he comendado esta asignación a quien yo he instruido en esta situación en este escenario envía pues a Jope y a pedir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro esta esposa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene la casa junto al mar y él él te dirá él te dirá lo que es necesario que hagas se fue el ángel Cornelio no tituló llamó a los criados y a un devoto soldado que le asistía y los envió a Jope en el momento transcurre allá en Jope lo que ya hablamos de Pedro la experiencia de Pedro con el lienzo y con las palabras que Dios le da culminan en el momento en que aquellos criados y el soldado llegan a la puerta y solicitan de él y otra vez el Espíritu le dice a Pedro levántate pues y desciende no dudes de ir con ellos iglesia del Señor hay que derribar los muros de la duda de la duda en nosotros mismos en la obra redentora de Cristo en el milagro de salvación en la presencia o en la persona del Espíritu Santo hay que destruir hay que derribar hay que llevar cautivo esos pensamientos que nos detienen y nos paralizan en este tiempo tan importante y crucial para la iglesia dos levántate normalmente predicamos levántate y resplandece predicamos levántate porque es tu responsabilidad levántate y ve anima y ve levántate y ve y lávate así lo es levántate toma tu lecho y anda la mayoría de las veces los levántate de Dios traen bendición pero en este momento Pedro bendecido por el Señor recibe un levántate que Dios quiere ministrar a su iglesia ay levántate mata los conceptos en tu vida y que y come señor que voy a comer come come del pan del pan de vida come de la palabra come de la gracia porque porque tendrás que descender e ir con ellos y sabes que de la abundancia del corazón hablará la boca y si no te empapas y si no comes y si no te nutres y si no te alimentas no podrás decirle a los cornelios de la vida la obra maravillosa de Cristo por la humanidad levántate Pedro y desciende porque porque estaba en el techo no levántate Pedro y desciende si eres judío el pueblo de Dios si son los escogidos son la niña de los ojos de Dios pero yo necesito que vayas con ellos y dice la escritura que Pedro descendió con los hombres a donde estaban los hombres y aunque se quedaron esa noche a la mañana siguiente fue a casa de Cornelio hay que estar dispuesto hay que salir de la de de esa actitud de confort de la zona de conformidad me entristece escucharte que te rindes me entristece escuchar que te da lo mismo me entristece escuchar que te resistes yo no te estoy viendo pero es el testimonio que me da el Espíritu y te lo tengo que decir porque porque esta historia me está diciendo Cornelio como gentil sus oraciones y sus limonas llegaron al cielo pero necesitaba escuchar algo más porque porque para llegar al cielo usted y yo sabemos que necesitamos a Cristo pero independientemente de lo saturado que esté en las redes las cadenas de radio y de televisión en el mundo externo hay que seguir predicando y vamos a hacerlo como lo hizo Pedro vamos a comenzar quizás diciéndole al Señor unas ideas que tenga que corregir pero no temas no te curbes Pedro se atrevió no puedo comer eso ¿por qué? porque yo soy judío y no puedo comer de eso hasta ahora no lo he comido y el Señor le dijo ¿sabes algo Pedro? eso era cierto pero la obra que hice ha reconciliado al mundo ha limpiado el mundo no lo llames más inmundo no llamemos más inmundo mucha gente se aferra de los errores doctrinales mucha gente dice que la iglesia no lo recibe por errores y mentiras que un enemigo aprovechándose de los conceptos de la religiosidad de muchos de nosotros no permite expresar la obra del evangelio y Pedro al confesar evitó que el enemigo ganara ventaja ¿eló? Pedro al confesar su verdad evitó que el enemigo ganara ventaja y Dios se pudo glorificar y Dios se pudo manifestar y llegó Pedro a aquella casa y después de que estos hombres se postraran porque no podían entender que el ángel les dijera vayan a buscar a Pedro porque al hombre le es difícil creer que Dios le diera al mismo hombre la encomienda de predicar este evangelio usted sabe lo maravilloso que es que Dios me permita predicar esta palabra Cornelio no lo entendió y se tiró al piso y Pedro le dice le levántate que yo soy humano como tuyo no soy aquí nadie no perdóname Pedro es que el ángel me habló de ti y si los ángeles hablan de ti es porque tú también eres ángel no 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 yo soy humano levántate y mire como comenzó la predicación pero permítame presentarle que pasó en casa de Cornelio dice y Cornelio estaba esperando hay gente que te está esperando y dice habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos había una reunión íntima el aposento alto había una reunión íntima unánimos y dice la escritura que todos todos sólo quiero leer el versículo 33 del capítulo 10 dice así que luego ya mismo hablo de lo que Pedro dijo pero así que luego envié por ti y tú y tú has hecho bien en venir está oyendo haces bien en ir él está diciendo hiciste bien en venir pero sabes lo que yo te digo hoy cambia cambia el verbo haces bien en ir dice ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado Dios estaba dejando saber a Pedro Pedro la experiencia en el aposento alto donde todos estaban unán y mejorando es muy similar a lo que están viendo aquí esa gente no vino a opinar esa gente no estaba a oír para argumentar para cuestionar esa gente no estaba ahí para decir lo que ellos entendían esa gente no estaba ahí para dejar saber sus conocimientos esa gente estaba ahí para escuchar oídos para oír ojos para ver corazón entendido mire la actitud de Pedro mire la actitud de Pedro suba al versículo 28 vaya vení vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero abominable o sea tú llego a tu casa tú me recibes que hasta te tiraste al piso yo te mando levantar hasta ahí va todo bien pero cuando hago mi introducción antes de predicar mire mire si Pedro era interesante mire si Pedro era especial mire si Pedro se parece a mí y a muchos de nosotros ustedes son abominables porque es abominación a un varón judío juntarse a un extranjero ustedes son extranjeros pero pero cálmense si esa es mi idea pero pero por encima de mi idea está la idea de Dios por encima de lo que yo creo está lo que dice Dios aleluya yo quisiera que alguien en esta noche reciba esto alguien que necesita entender cuán importante eres para Dios y entender que no eres inmundo que no eres ya común porque porque fuiste lavado con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario dice pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo esta mañana si Jehová Siquenú no se para delante de mí yo no sé qué hubiese pasado pero qué poderoso porque en el transcurso del día vuelvo a escuchar al Espíritu Santo decirme es que Dios tú no eres común ni inmundo porque porque ningún hombre no es porque yo soy especial es que ningún hombre es común ni inmundo por la sangre de Jesucristo Pedro entonces aclara como judío es abominación pero ahora en Cristo me acaban de enseñar que nadie es común ni inmundo por eso por eso al ser llamado vine sin replicar ¿sabe qué es eso? sin cuestionar aleluya bendito sea el Señor la Biblia dice bien claro Jesús hablando las veces que yo pueda levantarlo a él él atraerá a todos a él en esta noche yo quiero exaltarlo en esta noche yo quiero levantarlo a él leía el mensaje de Pedro porque luego de los argumentos cuando el Cornelio le cuenta lo del ángel y Pedro se abre diciéndole que como judío es abominación pero en el Señor es diferente y luego de que Cornelio vuelve y se expresa venimos a escucharte ya no vamos a decir más nada o sea Pedro la barrera que había no me importa me importa lo que dijiste después me acabas de enseñar algo más que me de lo que ya me ha dicho el ángel el ángel me dijo mis oraciones y mis limonas están en el cielo pero acabas de decirme que ya yo no soy ni común ni inmundo como acostumbraba a escuchar a los judíos en esta comunidad gloria a Dios por los que se atreven romper conceptos deformados por los que se atreven a hacer la diferencia Pedro le dice en su comienzo en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas yo no sé por qué tú estás peleando por qué estás criticando por qué estás hablando cuando deberías de estar disfrutando el tiempo de Dios en nuestra vida en nosotros dije el fin de semana debe haber una mezcla una mezcla de lo que recordamos el antes y lloramos pero de lo que celebramos lo que se aproxima lo que celebramos el nuevo tiempo para la iglesia restaurados conforme no a nuestras ideas sino a las ideas de Dios ay 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 señora aleluya 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 entonces quiere decir que por cuatro meses Dios está rompiendo patrones ideas religiosidad en mi vida está destruyendo la imagen el armazón que creé todo este tiempo Dios está rompiendo Dios está rompiendo Dios está rompiendo y haciendo cosas nuevas Dios está haciendo cosas nuevas en ti y en mi persona dejémonos trabajar por Dios dejémonos romper por el Señor dejémonos enseñar como Pedro Pedro ya tú recibiste el bautismo en el en el en el en el en el en el capítulo 2 lo recibes en el capítulo 4 luego de la amonistación predica si se convierte en 3.000 en el intermedio en el interim del 2 y al 4 y me vienes a decir que eres judío y que no puedes comer eso quiere decir que recibiste el bautismo por ser judío o por ser de Cristo Pedro se dejó formar el que era impetuoso el que era impulsivo el que se atrevía a decir y hacer lo que más nadie el apóstol se dejó enseñar por el Espíritu Santo Dios lleva cuatro meses rompiendo eso mismo en nosotros la enfermedad nos acecha la incertidumbre económica nos amenaza juicios se hablan por doquier eventos catastróficos eventos climáticos futuras elecciones frustración política corrupción tantas cosas que nos amenazan y nosotros prestándole atención a eso en vez de empezar a entender fuimos interrumpidos para poder ser libres de ideas como esta que limita el poder de Dios en nuestras vidas Pedro ya sin ninguna sin ninguna idea errónea ya yo sé que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia les empezó a predicar el mensaje hoy comenzó deciéndoles de los milagros de Jesús pero inmediatamente los llevó a la cruz y diciéndoles por ejemplo en el versículo 40 a este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano permítame por un momento comparar este tiempo con el tiempo de Pablo en Grecia Pablo en Grecia habló de la resurrección de los muertos de la resurrección de Jesucristo al lugar que Pedro la está expresando frente a Cornelio la diferencia es que los griegos inmediatamente dijeron este es un adorero este es un hablador este es un palabrero antepusieron sus ideas su filosofía sus conceptos su sabiduría humana su inteligencia pero Cornelio y había dicho a Pedro Pedro todavía no sé de lo que me vas a hablar pero algo te digo estamos aquí para escuchar ¿cuántos están ahí para escuchar? ¿cuántos están ahí para cuestionar? ¿cuántos están ahí para analizarme? yo no lo sé yo te enseño hoy que los que se deciden a escuchar son más que bendecidos son bien aventurados le contó la historia dice que Dios le habló a los testigos y dice que se manifestó esos testigos y que los mandó a predicar al pueblo y a testificar que Dios ha sido puesto por juez de vivos y muertos que Jesucristo en otras palabras ahora es el Señor Adonai de toda la tierra de repente comenzó a mencionarles ideas de los profetas parece que Cornelio escuchaba las pláticas en la sinagoga boca interesante porque alguien que simpanizaba alguien de afuera escuchando los sermones en las sinagogas de el que hablaba el Mesías prometido de repente se encuentra a punto de conocerle personalmente Pedro le dice ese juez de toda la tierra de vivos y de muertos es aquel de quienes los profetas hablaban dice más este la testimonio de todos los profetas de que todos los que creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre y el hombre que oraba el hombre que daba limona de repente de repente estaba siendo lleno del Espíritu Santo alabado sea el Señor dice el versículo 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso experiencia de la poseja había gente con temor yo estoy hablando de gente con temor gente que no cuestionan yo le estoy hablando a gente que no están ahí para enjuiciarme para juzgarme para interpretarme para analizarme sino que están ahí para escuchar lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia a una iglesia que se prepara para ese avivamiento antes de que la iglesia sea recogida en la presencia del Señor cuánto tiempo falta cuánto tiempo durará no lo sé pero se nos interrumpió para que para que la religiosidad en muchos de nosotros se rompa dice y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos estupefactos anonadados sorprendidos de que también los gentiles sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Dios quiere derramarse Dios quiere derramarse sobre políticos Dios quiere derramarse por gente el pecado no importa como este se llame Dios quiere derramarse porque Dios ha limpiado a la humanidad y la iglesia tiene que despertar dice que los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios entonces Pedro dijo puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros y los mandó a bautizar en el nombre del Señor vine esta noche a exaltar su nombre vine a recordarme y a recordarte que no somos común que no somos inmundos vine a recordarte aleluya que nuestras ideas hay que reconocer que deben de ser perfeccionadas que nuestros estilos nuestras formas nuestro orden de culto toda nuestra estructura si fue interrumpida es porque Dios las quiere perfeccionar así como se perfeccionó en Pedro y se convirtió en el primer judío que entraba en casa de un antí a predicar el evangelio y no solamente a predicarlo sino a experimentar la conversión de los judíos a la gracia del Señor ya Cornelio y Pedro no eran pueblos separados ya no eran naciones distintas y conflictivas la experiencia de Pentecostés los unía los hacía uno solo se confirmaba la instrucción de Jesús sobre la encomienda de Pedro él comenzó Pablo no continuó pero gloria a Dios por un Dios que se atreve aleluya llamarnos conociendo nuestros defectos conociendo nuestras ideas nuestro carácter y cuando le permitimos trabajar no solamente conoce esas deficiencias sino que las perfecciones que maravilloso Dios Dios sirve Dios va a sirken justicia nuestra que nos coloca en el lugar correcto en una nueva relación donde ya no somos más común donde ya somos limpios por su sangre piensa la iglesia piensa la iglesia cuántas ideas te están privando de disfrutar esta libertad oye quién sabe si se interrumpió el regreso de esta manera tan abrupta porque todavía no estamos preparados hay cientos de iglesias abriendo amén Dios los bendiga Dios los prospera en su caminar hablo de mi experiencia hablo de mi iglesia la que me honro en pastorear la que siendo inmerecedor se me hizo partícipe de la multiforme gracia de Dios aprovechemos este tiempo seamos sinceros con un Dios que espera sinceridad y que es poderoso para cambiar cualquier escenario de nuestras vidas iglesia Dios te bendiga voy a orar Dios te guarde añado un detalle que debía haber añadido al principio solo para orar agradezco agradezco esa vida ese hermanito esa oveja que se ha acercado a apoyar el asunto de los almas honro con usted le pido a Dios que le multiplique le pido a Dios que le sobre en abundancia sobre abundantemente su gracia y su poder así que no podía dejar eso afuera sabe que seguimos morando y mi esposa en breve estará mencionando quizás alguno de los jóvenes en nuestro último cántico todas esas vidas por las que oramos pero hay que seguir derecho y hacia adelante a conquistar lo que nos pertenece padre te doy gracias te doy gracias por la multiforme gracia que manifiestas que hermoso es saber que Pedro aun diciendo te adonáis señor se atrevió en la sinceridad permitirte tratar con esta idea religiosa sabemos que tiempo más tarde vuelve a experimentar la frase en donde lo reprende Pablo en otro escenario señor me fascina señor me enamora de ti porque en este caminar mira que cometemos errores pero señor que bueno saber que en ti no hay sombra de evanación y que tú eres perfecto en tu obra que tú eres omnipotente el Dios de lo imposible si eres el Shalai el todopoderoso o sea todo pero pero eres omnipotente el Dios de lo imposible señor gracias bendice a aquel que en esta noche reacciona favorablemente bendice a aquel que en esta noche acepta y habla contigo con sinceridad en este momento la gloria será siempre tuya señor gracias por esta oportunidad y por este privilegio de exponer tu palabra la gloria siempre se te dará amén señor Dios me lo bendiga y Dios le va que en esta noche me lo bendiga Gracias por ver el video.